Por eso yo ordeno hoy, en esta celebración especial, en nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ordeno la ejecución de un nuevo plan, el plan Mi Iglesia, bien equipado, como un método de restauración y embellecimiento de templos, iglesias, casas parroquiales, para que los feligreses cuenten con espacios dignos, donde puedan desarrollar su fe, en el encuentro con Dios. Y encargo a la gran misión Venezuela Bella, del desarrollo amplio y acelerado y profundo de este plan, Mi Iglesia, bien equipada. Igualmente, en el campo social, yo estaba hablando con Naum Fernández, Naum, saben que su padre fue pastor, su madre también, presente aquí, la conocí hoy, me dio un regalo bien hermoso, el vino, la sangre de Cristo, el aceite para la unción sagrada de mi esposa, y ella me ayuda también a mí. Bueno, hemos estado hablando de los temas sociales, y de un plan social de apoyo profundo al pueblo cristiano, cristiano y a los pastores y pastoras que andan por allí, largando la vida, de sacrificio en sacrificio, sufriendo lo que sufre el pueblo, la agresión de Goliat, porque Goliat se vino sobre Venezuela, y creyó que con cuatro sanciones, con novecientas sanciones, el pueblo de Venezuela se iba a arrodillar ante él, y nosotros no nos arrodillamos frente a Goliat, ni ayer, ni hoy, ni jamás, solo nos arrodillamos ante nuestro señor creador, ante nuestro señor Jesucristo. Pero aquí va David, yo soy David, y llevo la onda contra Goliat. David siempre pondrá con su fuerza espiritual a todos los imperios que pretendan erigirse como Goliat. Porque Goliat es el imperio que nos subestima, nos subestima, y no sabe la fuerza mental, la fuerza espiritual, la fuerza material que tenemos como país. Los imperios siempre han subestimado a los pueblos. Jesucristo, nuestro señor Jesucristo, fue un gran antiimperialista, pudiéramos decir que fue el gran antiimperialista de su época, contra el imperio romano, para proteger a su pueblo, al pueblo palestino, al pueblo humilde, esclavizado, perseguido, torturado. ¿Cuánto podemos aprender en esta lucha por la dignidad de Venezuela, por el derecho a la paz, por el derecho al desarrollo, por el derecho a la prosperidad, por el derecho a la felicidad? Se han decretado siete años de prosperidad, y yo asumo con amor, y le pido a Dios que así sea. Dios proveerá la prosperidad, Dios proveerá la felicidad, Dios proveerá la paz de todo un pueblo, de toda una patria, la gran Venezuela bolivariana. Dios proveerá, decía mi madre.